La sequía que afecta a buena parte del territorio norteamericano podría abrir nuevas oportunidades para la comercialización de alimentos mexicanos, consideraron las autoridades agrícolas del país. Además de productos como el maíz y frijol, otro tipo de cosechas ya se consideran para la exportación al mercado de consumo del vecino país del norte. Estamos hablando fundamentalmente del tomate, que se produce también aquí en el estado, de chile en buena medida también, de pimientos. En México ya se tiene identificado el sector productivo que pudiera ampliar las exportaciones a la Unión Americana. Los estados del centro del país y sobre todo los estados altamente productores de hortalizas, como son los estados de Sinaloa, Sonora, que normalmente tienen un mercado de exportación ya muy bien dirigido hacia Estados Unidos, seguramente van a tener una mayor demanda. Otros estados generadores de semillas como el frijol pueden ver en el panorama de sequía de Estados Unidos la puerta de entrada a productos que generalmente se han comercializado en el territorio nacional. Para nosotros es un nicho de oportunidad, finalmente. Los mercados americanos no son necesariamente los mercados principales. El 2012, que inicialmente planteaba un escenario de sequía para varios estados del país, ha mejorado en lluvias, permitiendo que incluso huertas de traspatio estén generando alimentos para el consumo local, lo que origina un excedente para la comercialización. Elote también coseché, tomate. Pues la verdad que muchas cosas se dan ahí en el huertito, nada más que sí nos gustaría ampliarlo más, porque es un pedacito muy pequeño que sí nos da, pero en poquita cantidad. De hecho, hemos vendido también aquí en el pueblo de gente que va a buscar, le vendemos un kilo de calabacita, tomate, como quiera, sí nos ha ido bien. Ahora, el mayor reto a corto plazo para los productores que quieran aprovechar el mercado de exportaciones es lograr cumplir con los requerimientos de embalaje y selección de producto requeridos en la Unión Americana. Selección de empaque que les da un valor agregado a la producción y la posibilidad, insisto, de ingresar en los mercados más exigentes. La cercanía geográfica y comercial con Estados Unidos representa otra ventaja competitiva en relación a otros países de América Latina que ya han visto ante la sequía norteamericana un horizonte de comercialización de alimentos. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.